Una bellecita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con la llanita de la salsa Con la llanita de la salsa Vamos a no, 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 no Vamos a bailar Y este es un lugar del bien Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bainarás toda la noche Ay, ay Vamos en no, 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 no Nos vamos a bailar Vamos en no, 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 no Nos vamos a bailar Ay Amaya, Amari Amari Un grande applauso, señores, señores Un grande applauso, señores Un grande applauso, señores Un grande applauso, señores Con la llanita de salón, señores的人 Un grande applauso, señores村 De la lana, allá de la lana, allá de la lana Un grande applauso, señoresaa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!